Música Continuamos aquí en Música Press y ya a mi lado mi última invitada del día de hoy una queridísima cantante, presentadora de televisión, una mujer que no para de trabajar yo tengo varios años viéndola muy activa, siempre defendiendo su arte bienvenida aquí a Música Press, Susana Silva Ay gracias, gracias Milián por este avance, que linda, estoy feliz por ti de verdad porque fui a tu programa al principio cuando no estaba en esta etapa y me alegro mucho solo eso significa que es el fruto del trabajo Gracias, sí, hace dos años Hace dos años que no te entrevistaba, que no te tenía aquí en casita y vienes con algo muy interesante porque vas a tener próximamente la próxima semana ya, un concierto en el Bar del Teatro Nacional háblame un poco de esa idea, cómo se concebió esa idea de este concierto en el Bar del Teatro Nacional Bueno, cuando estuve algunos diez meses fuera y Alexis Méndez me llama quien me maneja y me busca siempre las actividades me llama y me dice, mira, hay que hacer un concierto de Silvio en voz de mujer ideas de él, siempre me estás retando, tú sabes porque esa no era lo original dentro del marco de Jazz en Dominicana de Fernando Rodríguez Mondeser que es donde participo yo también pero ya con Bolero Jazz y eso y Voxanova, entonces dice yo creo que eres tú y yo, ¿tú crees? como me dio un poco de temor porque tú sabes que los fans de esos íconos son exigentes y entonces uno dice, ¿cómo que arranque uno cante? tal como es o sea, me dio un poco de temor pero dije, no, bueno, vamos arriba y me sabía algunas canciones de Silvio Rodríguez pero no tantas así como para hacer un concierto inmediatamente llamé a Iván Carbucia nos pusimos de acuerdo hice el repertorio o sea, lo escogí dentro de las canciones de él las que mejor me quedan y también de las que son más conocidas y que gustan más como Ojalá la canción del Elegido y ese tipo de cosas y bueno, nos pusimos las pilas desde que llegué y lo presentamos con un gran éxito en la azotea del Dominican Fiesta dentro del marco de Jazz en Dominicana entonces yo dije, bueno Alexis pero vamos a llevarlo a otro sitio porque es un trabajo tan lindo para que se quede ahí entonces eso es lo que estamos haciendo tratando de llevarlo a sitios diferentes ya tenemos la fecha del 7 viernes 7 de febrero a las 9.30 de la noche en el bar Juan Lócuar del Teatro Nacional ¿qué te parece? Genial Tributo a Silvio Rodríguez ¿Quiénes se estarán acompañando ese día? Iván Carbucia Brillante un gran guitarrista, señores Sí además de que hizo los arreglos pues es el director del grupo está con nosotros Ramón Alnos que aquello las interpretaciones en el bajo y también Ramón toca la guitarra muy bonito pero en esta ocasión nos acompañan en el bajo que aquello es bueno, un poema esas interpretaciones de Ramón en el bajo y Azarías Santana es un chico percusionista excelente también nosotros tres ellos tres y yo cuatro somos cuatro solo ¿cuál va a ser el repertorio? ¿y qué tiempo durará el concierto? el concierto tiene una duración de casi dos horas digamos si se hace un intermedio quizás pasa un poco de las dos horas además yo invité a Lenin ¿A Lenin en breve? claro porque yo dije Lenin pero Lenin es el representante de Silvio aquí ¿verdad que sí? entonces por respeto tiene tanto tiempo además Lenin interpretando a Silvio y yo le dije Lenin tú tienes que ir y dice no, yo iba como quieran que tú no me invitaste así que yo espero que Lenin nos haga un par de canciones también las canciones son El necio Te conozco ¿a dónde van? ¿quién fuera? Ojalá La masa bueno tantas ya esas son las que recuerdo pero son 15 canciones ¿qué piensas hacer este año? ¿cuáles son esos proyectos? aparte de este concierto ¿piensas grabar? ¿qué tienes en carpeta? bueno yo tengo algunas composiciones nuevas ahí sí claro que me gustaría grabar pero no las tengo así como que dentro de de qué es lo que voy a hacer yo soy muy de fluir ok no de hacer como ponerme eso es jarganería y sinvergüencería mía tú sabes yo dejo fluir las cosas ¿no? bueno cada quien tiene como un ritmo de vida distinto también exacto exacto pero en este año pues pienso seguir con dando las instrucciones sobre arte y sobre comunicación a través de la fundación Jackie Núñez de Risco que de hecho este este concierto es la fundación que nos presenta con Maribel Contreras que es quien hace los proyectos de comunicación yo los de arte nos unimos y vamos por Monte Plata por los batallas de San Pedro de Macorís Pedro Bram y otros lugares también en algunas ocasiones estuve al lado de Camilo Rijo en el conde ayudando a los muchachos con talleres de canto que ahora está llevando su tratamiento creo en Estados Unidos si si y está muy bien gracias a Dios entonces seguir con los proyectos de la fundación y ay por ahí me veo yo uy mis versiones y yo eso será otro espectáculo con mis versiones y bueno tengo este proyecto con Maribel Contreras desde hace muchos muchos años no el de la fundación ya sino Solfa y Tinta que son poesías cantadas por mi y escritas y leídas por Maribel que es muy bonito ahora mismo presentamos en el ayuntamiento de Monte Plata Portadoras de Luz que es un proyecto de Maribel Contreras y de Yvette Guzmán las dos son escritoras y poetas trata sobre la violencia de género y este libro de Portadoras de Luz son historias poemas y micro relatos de mujeres que han sido abusadas pero que han salido de de la situación no que no o sea no han llegado a al a lo a lo terrible no a lo peor que pudieron salir de ese ambiente tóxico exacto entonces ahí lo combinamos eso con pinturas obras obras de Benjamín Cruz que las hizo específicamente para esa actividad o sea todas las obras tienen motivo de mujer de cosas y de Julio Natera que fue un pintor dominicano muy importante que recientemente murió en noviembre pasado y yo pues por supuesto canto los poemas que he musicalizado con esos con cosas con esa misma temática y a veces bueno esto cuando no es dedicado a la mujer pues se convierte en otro solfaitinta de Neruda de la patria ahora y así llevamos el año completo dedicado a la poesía y al arte también tú sabes que me traslado a Estados Unidos a Nueva York eso me estuvo comentando Alexis que estás viviendo entre Santo Domingo y Nueva York sí porque estoy trabajando con Lourdes con Lourdes Batista quien es una escritora y también es una empresaria en Estados Unidos en Long Island específicamente y con ella he hecho ya producción completa de poesías musicalizadas de poetas que viven allá en la diáspora también trabaja mucho el tema de la violencia de género sí también Lourdes la conozco sí Lourdes bueno tú sabes es muy una mujer muy enérgica muy contestataria muy soñadora muy antivista exacto desde que la conocí desde que la conocí hace 30 años entonces trabajo lo que este tipo de música con ella y ella hace muchos muchos eventos allá ella tiene el festival solo para locos es un festival de arte en donde se conjugan la poesía la literatura la medicina el derecho todo tipo de arte se hacen exposiciones se dan charlas para ayudar a la comunidad y este año que es la quinta presentación de este festival de solo para locos se trasladó el segundo año que se hace en Long Island que es la comunidad en donde ella vive incluso ya tuvo apoyo de la ciudad de la ciudad o sea que fue bilingüe este año solo para locos sí muy bonito le quedó ese evento y por eso trabajo mucho allá con ella y voy y vengo además ella es mi fan número uno desde que ella tiene un evento me dice tú tienes que venir a cantar y me manda a buscar y ahora que vas a hacer este concierto dedicado a Silvio qué significa él para ti de qué manera influye constantemente en tu carrera porque imagino que todavía sigue bueno déjame decirte que yo conocía varias canciones de Silvio empezando con la canción del elegido que fue la primera que me aprendí como a los nueve años vamos a decir y yo misma le digo será que yo la que se escuchaba mucho en las radios y siempre tengo siempre cuento esta anécdota yo tocaba la guitarra de oído porque mi mamá tocaba la guitarra y cuando escuchaba las canciones pues las sacaba de oído y una vez estoy canto la canción del elegido siempre que se hace una historia quieres oír un ching este estaba cantando esta canción siempre que se hace una historia se habla de un viejo de un niño de sí pero mi historia es distinta no voy a hablarles de un hombre común haré la historia de un ser de otro mundo de un animal de galaxia es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea entonces ¿qué sucede? nosotros vivimos en un área bien apartada en la zona oriental camino a San Isidro por ahí no había nada un camino San Vicente no estaba ni en proyecto nada de eso eso era un monte que ahí le caíamos atrás los cangrejos el que vivía el que vivía en esa época allí vivía en un campito de la capital así mismo cangrejos cacata y todo eso bueno en el colegio se burlaban de nosotros decían que tenían que ir en una diligencia coger una diligencia de caballos para ir a mi casa y que nosotros salíamos en febrero y llegábamos en marzo cosas así cuánto bullying no hacían mucho bullying pero después querían ir para allá estudiar para marotear entonces montarse montarse la moto de mano exacto entonces una vez los primeros vecinos comenzaron a fabricar helado una casa y nosotros wow vecino uno de los trabajadores que estaban pegando blog me escuchó obviamente cantar esa canción y cada vez que él iba con la pala a coger la mezcla decía iba matando canalla mezcla volvía iba matando canalla radio a ellos pero le gustó la canción al caballero así mismo con el que desafine y siempre se me quedó ese momento en la mente entonces imagínate ya luego Silvio se convierte en un ícono y en un antes y después en la nueva trova y todo eso y aunque yo no era como tan tan de esa de esa onda indiscutiblemente uno lo escuchaba y uno se lo aprendía que bella historia definitivamente como desde niña fue marcando tu vida fue fue formando parte de la construcción de esa artista exactamente exactamente si te digo bueno ese es uno eh eh barrio hay es otro o sea bien variado pero me vas a seguir contando después de la pausa comercial así que quédense en sintonía porque porque seguimos aquí en Música Apareza Más cuando no estás te siento más hoy que no estás me tienes más hoy que no estás cuando no estás te quiero más cuando no estás te siento más hoy que no estás me tienes más hoy que no estás me tienes más me tienes más Gracias por ver el video.